Y nos vamos al tema docente porque el Gobierno Nacional ha convocado a la paritaria de los gremios docentes para este jueves, que será el día 9 de febrero. Van a participar los cinco gremios del sector que tienen representación en todo el país. El más grande de los sindicatos, Cetera, reclama un aumento de salario que supere la inflación y además revisión permanente, modificación del impuesto a las ganancias y continuar con la elaboración del convenio colectivo docente. Allí vemos al Ministro Jaime Persic, el Ministro de Educación en el Ámbito Nacional.